Te los saluda con gusto Edgar Landetta y bueno, en esta ocasión es especial porque voy a entrevistar a una intérprete artista del regional mexicano que lleva años, lleva una extensa trayectoria musical, es cantante, productora musical, actriz, guapísima por supuesto, con ustedes Edith Encalada. Muy buenas tardes Edith, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta bienvenida Edgar, muy contenta de estar con ustedes, que bueno, están también muy reconocidos en este mundo musical del regional mexicano. Gracias, gracias Edith, gracias a ti por tomarte un poco de tu tiempo para poder platicar acerca de lo que está aconteciendo actualmente en tu carrera y cuéntanos de lleno, para empezar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta aquí en Cancún, feliz de estar presentando este nuevo video musical, señor caballero. Lo que está aconteciendo actualmente en tu carrera es que estás promocionando este tema, abrazado de la música del mariachi, por supuesto, señor caballero, cuéntanos de este tema, que para esto venimos, porque queremos saber de este tema, por supuesto, y como tal, te vemos vestida del típico traje de un mariachi, de una ranchera. Cuéntanos, ¿cómo nace este tema de la autoridad? Porque ahorita les voy a comentar que este tema pues está cobijado de muchas personas y de un gran equipo que hizo una labor excelente y también participaron personas importantes en tu vida en el videoclip, pero cuéntanos, para empezar, ¿de quién es la autoridad de este tema? Así es, Edgar, pues comparto coautoría con Guillemagaña, bueno, me mandó esta letra, empecé a hacer lo que es la adaptación, modificar versos, hacer la melodía, luego contraté un pianista para que me ayudara con la cuadratura melódica, ¿no? Y, bueno, y así se hizo la historia de la canción, ¿no? Con versos, con mucho amor, la verdad. Después de que ya estuvo la maqueta, ¿no? A piano y voz, la envié con el maestro Rubén Solís, un gran arreglista, ahí a la Ciudad de México y me hizo el favor de hacerme los arreglos musicales, en el cual participan cerca de 14 músicos aproximadamente, ¿no? Entre 14 y 18, por los dobles que hay en los violines, ¿verdad? Entonces, en la mezcla y masterización me acompaña Víctor Neri, que es multiganador de Grammys, ¿no? Es muy reconocido en la industria, y grabé voz ahí en el estudio de Carmelita Salina, entonces es un excelente estudio, me rodeé de, pues, de gente, pues, muy, muy profesional. Así es como lo dices, y lo vemos reflejado en el videoclip, porque también la haces de actriz, y por allá vamos, a veces es un trabajo muy importante y de calidad, lo vemos, nos mencionabas a Víctor Neri, multipremiado en los Latin Grammy, por ahí en las actuaciones principales tenemos a, por aquí tengo los nombres, Noura Francis, sale también tu hija, tu hermanita. Ella es Noura Francis, mi hija, mi hermanita Annalie, oye, eso me llenó de felicidad, la verdad es que tener a esas dos niñas ahí que son parte de mi vida y llenan mi corazón, pues, tenerlas ahí fue, fue, mira, una cosa de verdad, fue pura magia, fue una bendición de Dios, este, pues, obviamente, digo, yo a mi hija la trato de impulsar y en todo lo posible, ella es una, ya, ya es una gran músico, ¿sabes? Este, gracias a Dios que, que también le, le, la dotó de talento a mi hija. Pero bueno, la invité a participar como actriz y se sintió muy feliz, pero tú sabes que ver la emoción de estas dos niñas, el día del estreno del video musical, este, me, me, me llenó de satisfacción y dije, yo con eso he alcanzado para mí un, un logro personal impresionante de verles el amor y la, y la esperanza con la, con las que ellas esperaban ver el video, pues, me, me remontó a mi infancia, ¿sabes? Es cuando yo quería cantar, quería participar en un concurso y bueno, es que es magia, el arte, la música, seguir haciendo magia. Y el gran equipo que tiene detrás de todo esto, como decías, Noura Francis es tu hija, tu hermanita Analic Ocampo, y los actores, Petra Truquenova, si no me equivoco. Sí, es una amiga española. Exactamente, una cantante española, Fernando Pavón y Miguel Mora, los actores principales, pues, de esta historia, en donde nos reflejas mucho sentimiento. Bueno, recuerden checar todas las redes sociales de Didi Encalada, por favor, y lo nuevo, échenle, denle, denle play a Señor Caballero en su canal de YouTube, por supuesto. Te agradecemos la entrevista, que tengas muy bonita tarde y bueno, más éxitos para ti, y esperamos pronto el nuevo sencillo, por supuesto. Gracias Edgar, saludos a todo el público. Un beso. Perfecto, gracias a ti. Hasta la próxima. Bonita tarde, Didi. Hasta luego. Hasta luego. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.